Lucha Libre Independiente La gente te recibe, antes que nada que aplausos y gritos te recibe con el corazón Y es lo que ayuda a un luchador, deje el alma en el ring ¿Cuánto tiempo tienes dentro de la lucha? Bueno, yo comencé a entrenar desde los 16 años con mi tío el bello greco, que pasas descanse Y después conocí a un amigo muy querido, el hijo de Fishman Y él me trajo a entrenar con el profesor Platino en el gimnasio Nuevo Jordán Diez años totalmente Ahorita entonces estás con Platino Ajá Ah, ok, nos comentaban que también tu rival en esta ocasión también es del maestro Platino Así es, Golden Explosion, un buen rival Un muchacho que trae buena técnica, tanto de rudo como de técnico Nos hemos encontrado ya varias veces Ahora me tocó salir con la victoria en alto Me sentí muy bien al luchar con él, tanto en la llaveada, tanto en los golpes Ahora sí que queríamos ver quién era el mejor y creo que esa vez salí yo con la victoria en las manos ¿Qué tipo de rivales has tenido? Bueno, gracias a Dios me he enfrentado a gente buena allá en Guadalajara Tuve la oportunidad de luchar con Rayman Un excelente rival y también un querido amigo, saludos a Guadalajara Tuve la oportunidad de luchar con alumnos de la escuela del Dandy El profesor satánico en la Coliseo también Y también alumnos del profesor Spectro allá en Guadalajara Ahorita aquí en México he hecho rivalidad con el hijo de Solar Y con Super Astro Junior ¿Ya tienes tiempo aquí en México? Sí, yo de hecho yo soy de aquí en el Distrito Federal Pero me fui a hacer una campaña a Guadalajara De hecho estamos próximos a regresar en octubre Y yo por lo que fui la primera vez fui por el campeonato medio No lo pude traer pero vamos de regreso en octubre allá en Guadalajara ¿Cuánto tiempo tienes de luchador? El próximo 15 de noviembre cumplimos ya 5 años de luchador profesional ¿Qué metas para... Mis metas Ir a Guadalajara, dejar mi sello Me gustaría estar en consejo pero en la arena de Coliseo de Guadalajara De ahí yo quiero ingresar este... Que es un sueño para muchos ir a Estados Unidos solo a la WWF Pero no, a mí me gustaría ir a una de las empresas más añejas que es la NWA Es una de mis grandes aspiraciones estar en la NWA Algo más que quieras agregar Bueno gente bonita, los esperamos en cualquier presentación aquí en Ecatepec, Distrito Federal, Toluca, Guadalajara Y apóyenos, apoyen a revivir la lucha libre, la lucha verdad Esa lucha que nos dejó el legado como el Santo, Blue Demon La lucha del llaveo y de ras de lona Los saludos a su amigo Wolf Killer